¿Viste? Es que me andaba cayendo. ¿Dónde? Oh, ya lo miré. Cuídame, Meli. Acá lo que se está teniendo más cerca. Cuídame, Meli, que no se resbale. ¿Vamos? A ver si lo ves. Cuídame, Meli. El sol hace que se vea feo. ¿Lo viste, mami? Sí. Párate ahí, mami, para que te tome una foto. ¿La vi? Sí. No puedo. No. No puedes, déjalo así. Párate ahí, tú párate.